Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, 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 Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿qué tan importante fue para ustedes haber conseguido un buen resultado de cara a lo que viene, que es una semifinal y posteriormente un clásico? Muy importante, cada triunfo para nosotros es muy importante, pero bueno, ese fue especial porque si perdíamos quedamos afuera de los ocho, veníamos de una derrota muy difícil para nosotros y esto no iba a dar ánimo para lo que se viene de la Copa Colombia y el clásico. Gonzalo, ¿qué tal? Jaider Escobar de Minuto 30. ¿Se mira de reojo ese clásico? Sí, se habla mucho, es inevitable no pensar en eso, pero sabemos que primero está el partido de mañana, donde estamos en una instancia, instancias finales, tenemos que llegar hasta el final y bueno, cada partido creo que es muy importante, no te podés relajar porque quedás afuera y para el torneo tampoco porque tenemos que estar entre los ocho de los play-offs. Hola Gonzalo, buenos días. A escasos minutos, ¿no? 180 minutos de jugar otra vez una final con Atlético Nacional, ¿qué analizan de ese equipo de Leones? ¿Cómo fortalecer tanto la fuerte, la parte de ustedes en la zona central, en la zona de creación? ¿Y cuál va a ser la clave justamente para ganar esta serie a un equipo que entre el papel es chico, pero que ya eliminó varios grandes y varios equipos tradicionales en esta Copa? Sí, no hay que fijarse si es un equipo chico o grande, todos los partidos son difíciles, de hecho nos han pasado a nosotros, contra Will la perdimos, estaba último, chico nos hizo fuerza que ganamos al final, así que no hay que tomarlo como tal a eso, salir a ganar. Creo que el otro día se mostró carácter, muchas veces en el transcurso del partido se vio buen juego, por ahí nos faltó afinar la puntada final que era el gol, tuvimos varias llegadas, creo que pudimos convertir más. Y bueno, como te dije, no tenemos que darle tanto hincapié al rival y pensar en nosotros, sabiendo que son dos partidos de 80 minutos y estamos a un paso de la final. Gonzalo, buenos días. Carlos Hernández de Periódicos, ¿qué hubo? Ya pasaron muchos días, muchos días, después del suceso tuyo con Dayro Moreno. La gente se preguntó por mucho tiempo, ¿qué pasó? ¿no pasó? No te voy a preguntar, en realidad, puertas adentro qué se habló ni nada, pero sí te quiero preguntar, ¿cómo sentís el ambiente como extranjero en el equipo? ¿Cómo sentís, cómo se sienten ustedes los argentinos en el plantel? Porque de los tres que llegaron, pues, bueno, habían llegado cuatro con Rafael Delgado, pero el único que juega a sus vos y Castelli y Braguieri y Monetti prácticamente se quedaron en el banco. ¿Cómo describís vos el ambiente hoy en Atlético Nacional después de tantas cosas que han pasado? Bien, la verdad que bien. Yo personalmente me siento muy cómodo acá con todos los compañeros. Pasó algo en la cancha que no tenía que haber pasado ahí, por ahí sí tenía que haber pasado en un vestuario donde nadie lo vea, pero son cosas del fútbol. Si pasó es bueno porque lo sentimos y no nos da lo mismo perder o no correr, creo que es positivo más que negativo. Hay que ver el lado bueno de las cosas y no siempre agarrar el lado malo. Y bueno, obviamente si no jugás vas a estar un poco fastidioso, pero es normal. Ellos, como los que no le toca jugar, siempre están dando todo, cada entrenamiento, para demostrarles que sí pueden jugar. Así que, nada, la verdad nosotros estamos muy cómodos en una ciudad muy linda, en un club donde nos brinda todo. Tenemos un centro de entrenamiento impresionante y nos tenemos que basar en eso. El grupo está bien, creo que está levantando, estamos muy golpeados de muchas derrotas que tuvimos, muchas cosas que se hablaron y bueno, ahora está levantando, está agarrando fuerza y esperemos que tenga un buen final. Gonzalo, muy buenos días, es un placer saludarlo aquí en WinSport. Bueno, no sé si de algo le sirve, pero de acuerdo a algunas encuestas que hemos hecho en el canal, usted está en un grupo de jugadores que han venido del exterior y que han rendido en el equipo. Y le menciono temas como el de Cano, el de San, que están en esa lista. Creo que eso es importante para usted por la continuidad que ha tenido. Y en el tema del fútbol de Nacional, ¿qué siente que ha pasado con la llegada de Herrera? Ahora estamos hablando con el técnico y por momentos piensan que el equipo, y creo yo también, no sé si lo compartirán los compañeros, que el equipo a veces pierde un poco las marcas. ¿Alguna vez hablamos con usted, dijo que el equipo tenía obsesión por ir a atacar y a veces se olvida que también hay que frenarle la aceleración a los partidos? ¿Eso ha faltado en determinado momento contra Huila, contra Chicó, que se vio por momentos el equipo con flaquezas en defensa? Sí, debido al primer dato, sí, la verdad estoy muy contento. Cuando llegué acá la idea era jugar y creo que estoy jugando más de lo que pensé. Eso me hace crecer futbolísticamente, así que estoy muy contento. Y debido a lo otro, sí, es como lo hablamos en un momento, por ahí muchas veces no quedamos ordenados abajo, como se diría, lo que nos dice el profe Herrera es eso, que por más que seamos, que ataquemos a la hora de atacar también tenemos que estar defendiendo, tenemos que estar ordenados. Él siempre quiere la defensa que no salga, que controle su sector. Y bueno, tenemos que mejorar en eso. Se nos hicieron muchos goles por desatención, por estar desordenados y bueno, eso nos sirve de experiencia y son errores que se pueden mejorar. Gonzalo, ¿usted está satisfecho con el tema de los generadores, los que juegan ahí en esa zona de creación? ¿Sí creen que están cumpliendo con las expectativas? Porque a veces parece que el fútbol interno de Nacional no es la mejor opción. Sí, estoy satisfecho con el equipo. No me gusta hablar puntualmente de cada jugador. Creo que a la hora de generar juego, a la hora de hacer goles, es el equipo. A la hora de defender también, no solo defienden los defensores, tienen que hacer goles los delanteros. Creo que se tiene que hablar en equipo y como dije antes, el equipo está en alza. Tenemos que seguir mejorando muchísimo, obviamente. Pero tengo mucho fe en el grupo. Un comentario bien sobre Leones y sobre Medellín, porque inevitablemente, pues un extranjero va a tener los ojos encima en ese partido. Un comentario sobre Medellín, primero sobre Leones y después sobre Medellín. Como dije, ellos están en una distancia también finales. Se van a jugar la vida, cada equipo contra Nacional se juega, tiene un plus más que jugar en la cancha. Y bueno, tenemos que estar atentos. En una cancha complicada, me contaron, todavía no me tocó jugar ahí, donde la grama es diferente. Bueno, van a querer hacer el partido de su vida y nosotros lo tenemos que tomar así también. Es una linda oportunidad y espero que nos vayan muy bien. ¿Y el partido Medellín en los futbolísticos que analizan ese equipo? Sí, juega bien Medellín. Lo demuestra por ahí. No está muy firme en los resultados, pero es un equipo grande y es un clásico. No va a ser mucha fuerza, obviamente. Va a ser un lindo encuentro. Y bueno, esperemos que salga un buen partido, lindo para los espectadores, pero obviamente victoriosos a nosotros. Gonzalo, aún ante la salida del propio Almirón, ¿qué fue quien lo trajo? Se mantiene usted en la titular de Nacional, pues a diferencia de lo que sucede con sus coterráneos. ¿Cree que en qué ha marcado diferencia usted para conservar ese puesto ahí? No, yo no cambié nada, la verdad. Sea el técnico que esté, yo tengo que dar lo mejor. Creo que lo demuestro cada entrenamiento. Eso hace que pueda seguir jugando. Eso es bueno y bueno, esperemos seguir así. Gonzalo, vuelvo, tomo el tema de los argentinos, pero de otra forma. ¿Qué piensa de Germán Cano, un argentino que es protagonista del fútbol colombiano? Sí, muy buen delantero. Lo demuestra cada torneo. Es un gran goleador. Nos va a tocar jugar con él. Vamos a tener que poner mucha atención en eso. No dejarle espacios. Tratar de sacarle la pelota a Medellín. Ser protagonista nacional como siempre lo quiere ser. Y esperemos que salga muy bien. En el nuevo frente a la elección de la 7.30 de la noche.